Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros aquí en el botoncito rojo y activar la campanita. En el vídeo de hoy vamos a hacer frases típicas de las madres. Si vuestra madre también dice alguna frase como la que nosotros hemos hecho, ponedlo en los comentarios y le daremos muchos corazones. ¡Mamá, que hay de comer! ¡Comida! Uf, menos mal, pensaba que hoy tocaba piedras. ¡Mamá, no encuentro mi camiseta rosa! ¡En su sitio! ¡Pues no lo encuentro! ¡Aquí no está! ¡A que hoy ya lo encuentro! ¡Mamá, me das dinero para ir al cine, por favor! ¿Tú qué te crees? ¡Que yo sea el Banco de España! ¿Ah? ¡Aquí no lo rompe! ¡Oh no! ¡Ya lo dije! ¡Ja! ¡No te vas a caer! ¡Mamá, ¿puedo ir al cine con mis amigos? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque le digo yo iré punto! Mamá, pero ni perro ni pera. Hola, mamá, médico de falete. Mamá, ahora no puedo. Sí, claro, si te lo dice una amiga, sí puede, ¿no? Es la primera vez que me siento todo el día. Gracias por ver el video.